El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Debemos desterrar el odio y la venganza como práctica política. Por eso, todas las autoridades aquí reunidas nos mantendremos juntas y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Esta es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia, la vida, la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país. En este momento, ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar dos decretos. El primero, que declara tres días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. Hoy, más que nunca, nos corresponde estar unidos y tener la certeza de que somos un pueblo capaz de enfrentar las adversidades juntos. Que Dios bendiga al Ecuador. Que Dios bendiga al Ecuador.